Los partidos locales de reciente creación en Quintana Roo ya podrían participar en la próxima elección que iniciará el próximo 6 de enero y ser considerados en la representación proporcional siempre y cuando obtengan su registro antes del inicio del proceso electoral y cumplan con los requisitos de postular candidatos en al menos 8 distritos y haber obtenido mínimo el 3% de la votación válida emitida. Estarán en su derecho la designación de representación proporcional. Lo anterior lo señaló el maestro Rodrigo Escobar Garduño, quien impartió la conferencia magistral denominada Asignación de Diputaciones por la Vía de Representación Proporcional que servirá como criterios orientadores después de la que la Sala Superior emitiera diversos criterios en torno a este tema, aunado a que el próximo año Quintana Roo tendrá elecciones locales ordinarias para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado.